El pico y cédula y pico y placa es una medida que ha implementado la alcaldía del municipio de Yondó, Antioquia, como medida de protección y aislamiento para evitar la propagación del COVID-19 en la localidad. Sin embargo, dicha medida ha generado confusión e inconformidad para las personas que tienen que salir o entrar del municipio, ya que las placas de sus vehículos no coinciden con el último dígito de su cédula. En las noticias conoció el testimonio de una de las personas que distribuye pan para el municipio, indicando que no lo dejaron ingresar y por poco le inmovilizan su vehículo, asegurando que como proveedor de alimentos tiene prioridad. Hoy fui a hacer ruta para Tigre y Yondó, donde están llamando las tiendas que están sin abastecimiento de pan. Y fui a hacer la ruta y no me dejaron pasar, porque no llevo el número de placa, no consigue con el número de la cédula, ni la cédula consigue con el vehículo. Entonces también por eso me regresan, me regresan y tengo que regresarme nuevamente cuando están para la ciudad de Barranco, sin dejar, dejando sin abastecimiento las tiendas que están urgidas sin pan. Me iban a ingresar el vehículo y que me dijeron que tenía que regresarme, porque si no me decomisaban también, me decomisaban la mercancía. Si me iban a inmigrantes, yo que me tocó, regresarme inmediatamente, porque tampoco podía que me fueran a decomisar la mercancía, porque de eso vivo ya. Igualmente, las inconformidades se evidenciaron algunos comentarios dados a conocer por las redes sociales, a lo que el mandatario de los yondocinos respondió, que la medida ya está escrita y se aplica para el ingreso por el puente de Yondó, Barranca Bermeja, Río Magdalena y la vía Yondó-Puerto Berrío. Sin embargo, se pudo conocer que los vehículos que distribuyen alimentos o insumos médicos no tienen ninguna restricción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!